En la última reunión llevada a cabo en el Cantón de Osa se habló de la posibilidad de que la municipalidad de ese cantón dona el terreno si no se llega a concretar la obra en Buenos Aires de Punta Arenas. Sin embargo, Edwin González, presidente de la Asociación Pro Desarrollo de Patología Forense de la Región Brunca, dijo que primero se agotará la vía para tener el terreno donde se acordó inicialmente. El problema que se presentó es que según el Plan Regulador de Buenos Aires, el terreno donado por el Instituto de Desarrollo Rural, el INDER, es para fines agrícolas y no para la construcción de edificios. De ahí que el Consejo tenía que tomar un acuerdo para el cambio de uso de suelo. Ha habido muchos problemas acerca de la seguridad del terreno. Lo que ha hecho es un poquito de negligencia por parte de las autoridades de Buenos Aires, pero ese día el planteamiento se hizo, yo lo hice a todos los compañeros, relacionado en que teníamos que tomar una decisión que hacíamos. O insistíamos ahí para ver si la gente quería proceder como debía ser o íbamos a ver alguna otra alternativa. ¿Cuál es el problema que existe? El problema es precisamente por algunos acuerdos del Consejo Municipal de Buenos Aires, ahí hay un poquitico de problemas. El presidente de la asociación indicó que en la misma propiedad del INDER encontraron una parte que sirve como urbanismo, pero lo que faltaba era voluntad de la municipalidad. No coincide, pero sí encontramos un lugar donde en la misma propiedad, pero hay un sector que no está cubierto por esa zona agrícola industrial, sino que es una zona, una área de urbanismo que existe. Entonces ahí es donde se va a hacer. Ya ese día el problema que existió, o sea la resolución que se tomó fue que ellos mismos, los mismos alcaldes pidieron que se diera una oportunidad más a Buenos Aires. González dijo que si ya en última opción no se concreta esta posibilidad, se tomaría la palabra OSA, pero todavía lucharán porque sea en Buenos Aires. De hecho que en todo este tiempo hemos tenido muchas reuniones con el INBO, con el Poder Judicial, con todos para poder allanar el camino. Se ha trabajado más, a partir de ese día se ha trabajado mucho más y vemos que sí es factible. De hecho que siempre hay problemitas ahí, pero esos problemitas internos de las municipalidades, ¿verdad? Que a uno no le corresponde ni opinar ni mucho menos, pero que desgraciadamente atrasan mucho lo que es agilizar los proyectos que necesita un cantón. Ahí no es la excepción, ¿verdad? Se mantiene Buenos Aires. Se mantiene todavía Buenos Aires y hay ofertas no solo de OSA, sino de corredores, pero la idea de todos ha sido la de siempre, la que sea en Buenos Aires, ¿verdad? Ahí es donde vamos a quedar. La construcción de la morgue tendrá una inversión de unos 1.200 millones de colones, los cuales serían aportados 200 millones de colones por cada una de las seis municipalidades de la zona sur del país.